Esta canción se llama Huele a Quemado, saca su propia cosa Ahí su juego Yo también ando igual que usted, no se preocupe ¡Eso! Hey, hey, vamos, vamos Yo quiero que la gente suda ante su mano Y con la mano arriba Y con la mano arriba En la gota hay animales Así que no vete y aprenda y la dada En esta zona hay tesoros y sin luz ¡Woo! ¡Ochense! Y diles en testes son mi correcencia Quiero ponerse las claras de mi mamá Quiero pa' brillar tranquilo y poder estudiar Para gozar un equipo aquí Esa pari ya ni no tiene esa pari ya me quedan dolari Este es Criptón, súper guapo, un gozillo Ya que te llevan por este chingo pecheca Ya que te llevan por este chingo pecheca Ya que te llevan por este chingo en la gota hay animales Así que no vete y aprenda lo todo En esta zona el tesoro no es el oro ¡Woo! 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 Ok, ok, escúchame ¡Woo! Un día guiria, mira como quieces cambiar Siente lo guiria, pa' que quieras se mullar Eres un imán Y esa pari ya ni quizás tenga que llevar Esa marina ni nadie Esa cari que no te va a volar Este es Criptón, súper guapo, un cocido Ya que te llevan por este chingo pecheca 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 En la gota hay animados, así que luz verde hay que apretarlo todo, en esta zona el tesoro no es el oro, y si no quieres te lo pierdes, hay animados. En la gota hay animados, así que luz verde hay que apretarlo todo, en esta zona el tesoro no es el oro, y si no quieres te lo pierdes, hay animados. Oh, 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 oh ¿Sabes que te voy a martillar? Ay, 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 ay Oye, cuidado, cuidado, sí Huele a quemado, váyalo Ven con respeto, hoy Y con conciencia Cero uso Llega al exceso Mata, puta, su noche Que te voy a martillar Muchas gracias mi gente Yo no sé Nos lanzamos otra ¿Podemos lanzarnos otra? ¿Quién quiere que le demos otra? ¿Quién quiere que le demos otra?